Hola, ¿cómo están? Aquí muy feliz de nuevo de estar con ustedes compartiendo las noticias del Consejo Municipal de Cultura de Envigado. Este es un gran programa que tiene una emisión todos los jueves de 5 a 5 y 30 o de 5 a 6 de la tarde. Yo quiero dar hoy las gracias a Tele Envigado, al Consejo Municipal de Cultura, por todos los esfuerzos que ha hecho para transformar y hacer de este Envigado un Envigado amigable con los artistas, con la gastronomía, de apropiarnos del territorio y no solo de apropiarnos, sino también de disfrutarlo. Mi nombre es Sol Vélez, para quienes no me conocen, yo soy la presidenta del Consejo Municipal de Cultura. Hoy les estaré contando algunas noticias muy, muy interesantes, que me tienen súper feliz. pero antes de compartir esas noticias, yo quiero presentar una invitada así, súper especial. Estoy muy feliz de tenerla y es una mujer que admiro muchísimo y que tiene que ver con todo el tema de mujeres y cultura en este territorio de Envigado. Entonces, primero quiero que la saludemos. Beatriz, bienvenida. Gracias Sol, muchas gracias por esta invitación tan especial. Beatriz Betancur, Beatriz, yo te conocí en la mesa de trabajo Mujer de Envigado, eres una lideresa social impresionante, tienes mucho conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con equidad y perspectiva de género. Cuéntanos un poco más de ti, porque yo sé que al compartir tus historias, nos vas a inspirar muchísimo, así como siempre a mí, tú me has inspirado mucho. Bueno, no, muchas gracias Sol, de nuevo un agradecimiento muy especial, te cuento, no, soy una lideresa de Envigado, llevo 22 años viviendo en el municipio y hace muchísimos años interesadísima en esto de los asuntos de género, que tienen todo que ver con la cultura Sol. Beatriz, si vieras, hoy me encontré algo que lo quiero leer y es un informe, un texto de las Naciones Unidas, cuando nos preguntamos qué tenemos que ver las mujeres con la cultura y por eso quiero leerlo y que conversemos un poco sobre esto. dice que las mujeres tenemos derecho a la cultura, es un derecho y ello comprende el derecho de las mujeres a participar activamente en la identificación e interpretación del patrimonio cultural y a decidir sobre las prácticas, los valores o las tradiciones que deben mantenerse. es que esto me parece tan impactante y a decidir sobre las prácticas, los valores o las tradiciones que deben mantenerse, reorientarse, modificarse o abandonarse. ¿Qué opinas Beatriz? Guau, pues mira, de lo que acabaste de leer, es maravilloso porque si las mujeres, que somos como decir más o menos más de la mitad de la población, dice ahí que tenemos derecho a decidir sobre las prácticas culturales de un territorio, eso es grandioso porque mira Sol que a veces las prácticas culturales de los territorios no nos han beneficiado mucho a nosotras. Nos ha ido como un poquito, estamos en desventaja un poco con relación a las prácticas culturales que hay en casi, bueno en el mundo entero te diría Sol, entonces si nosotras tenemos la oportunidad de decidir sobre esas prácticas, eso es muy lindo porque nosotras vamos a poder ir modificando y ir ayudando a transformar a la sociedad toda prácticas como los piropos, por ejemplo, podría ser un ejemplo, que los piropos son un asunto cultural, incluso se le cita, tengo entendido que en muchísimos países del mundo no se usa el piropo, no existe, en Antioquia particularmente, bueno y en Colombia se usa el piropo y esa práctica cultural no nos ha sido ni benigna, ni agradable, ni nada, entonces si nosotras podemos decidir y podemos ir ayudando a que los varones comprendan que el piropo no es de nuestro agrado, eso es maravilloso. Y Beatriz, ¿cómo podemos decidir si no estamos en las instancias de participación? Mira que ese texto de Naciones Unidas y lo que muchas mujeres venimos defendiendo es que nosotras tenemos derecho a estar en esas instancias de participación donde se decide sobre la cultura, cómo se interpreta el patrimonio, cómo se interpretan por ejemplo los piropos, porque algunos dicen, y que tiene de cultural, lo que pasa es que tiene todo que ver con nosotras porque nosotras debemos, vivimos en el territorio, debemos disfrutarlo y a veces nos sentimos inseguras cuando pasamos por lugares y te pueden decir cualquier cosa que te puedan decir, uno no sabe si pasar, no pasar, devolverse y esto tiene muchas implicaciones para nosotras como mujeres. Total, sí Sol, es una de las prácticas que hemos estado luchando, las que nos consideramos feministas, para que ellos puedan ir comprendiendo de que es desagradable, de que no nos entusiasma, de que nos ha parecido maluco y bueno, es una de las prácticas culturales que se ven acá. Entonces también te tengo que decir que mencionabas lo de las instancias de participación y entonces nosotras hemos estado haciendo unos trabajos muy bellos en las instancias de participación, por ejemplo de Envigado, que para las personas que de repente no sepan, les cuento que en Envigado hay una mesa de trabajo mujer Envigado, así se llama. Entonces en esa mesa de trabajo mujer se sientan muchas organizaciones de mujeres y de esa mesa extraemos y votamos por ellas mujeres que nos representen en solecito, en muchas instancias de participación para que las mujeres podamos tener voz, voz y voto en muchas instancias en donde generalmente han ido los varones. Te podría decir que estamos en el Consejo Territorial de Planeación, muchas mujeres ocupando esos sectores, estamos en el Consejo Municipal de Cultura, contigo a la cabeza, que te felicito Sol, por una gestión muy bella que has venido realizando. Gracias Beatriz. Estamos también en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, también en los comités zonales. En el Consejo de Paz. En el Consejo de Paz, en tantísimas cosas, en el COMPES, en fin. Entonces sabemos que muchísimas mujeres se han sumado para poner la mirada, la voz, los conceptos, los aportes desde lo femenino, desde las mujeres, a la transformación de un territorio. Total. Tuvimos mujeres como tú y muchas mujeres acompañándonos en la construcción del Plan Decenal de Cultura y pedimos que estuviera allí plasmado el enfoque de género. Claro. Y en la última reunión de la Mesa de Trabajo Mujer de Envigado me enteré que según el COMPES, no sé si es el 50-40, 50-80, se declara como obligatorio que toda política pública debe tener perspectiva de género. Es una obligación. Te lo estoy contando por qué. Porque lo estuvimos diciendo en el Plan Decenal de Cultura, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora resulta que es obligatorio y del Consejo Municipal de Cultura tuvimos una reunión con el alcalde hace poco, porque construimos el Plan Decenal, pero se estuvo como enredando y la Secretaría de Cultura estaba como sin esa dirección. Entonces, el Consejo Municipal de Cultura, en una delegación, nos sentamos con el señor alcalde y le dijimos, nosotros como consejo, como CMC pedimos desde el principio, política pública. ¿Por qué pedimos política pública? Porque resulta que mucha gente que está en este territorio de hace muchísimos años, mujeres y hombres luchando por la cultura, tuvieron el sueño de la política pública. Entonces, un joven nos dijo, pero ¿por qué dejemos el Plan Decenal? Pero tiene una historia de lucha, la política pública. El alcalde es súper querido, muy del lado de la cultura, Beatriz, porque es que él no solo apoyó la creación de la Secretaría de Cultura, sino que también nos apoyó y nos dijo, ustedes se quieren, entonces es política pública, entonces tomemos una decisión, y lo que aconseje también la Secretaría de Cultura, entonces ese apoyo en su compañera de equipo. Y se decidió la política pública, definitivamente ahí tiene que ir el enfoque de género. Entonces, esto es algo que toda la comunidad cultural debe saber, que no es un capricho, es que tenemos que ponernos en el deseo mundial, Beatriz, ¿qué tiene que ver la mujer con el territorio, la mujer con la cultura, cómo la recibimos y la podemos transformar? A ver María, esa pregunta va para mucho. Mira, Solecito, arranquemos por aquí. Cuando tú dices que hay personas que preguntan que por qué insertar el enfoque de género o los asuntos de género en la cultura, es muy sencillo. Las mujeres, que somos, vuelvo y repito, más o menos más de la mitad de la población en el mundo entero, somos las que prolongamos los asuntos culturales de muchísimas maneras. Tú ves que para un desfile, por ejemplo, de Feria de las Flores, la mamá es la que generalmente se lleva a sus hijitos, hijitas e hijitas a ver el desfile, o la mamá es la que lleva a sus niños y a estas niñas a cine. Entonces la mamá va mostrando cómo es el mundo, la madre generalmente es la que muestra cómo es el mundo, entonces extraernos a nosotras de un plan de cultura o de unos asuntos culturales, sería como cerrar los ojos a la mitad de la población. Uno. Y dos, el asunto de género Sol tiene un techo altísimo, altísimo y se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Súper importante. Entonces, tenemos ahí, Solecito, que el objetivo número cinco del desarrollo sostenible, que lo tienen 173 países, es el quinto, se llama Igualdad de Género. O sea, es el quinto, para que no se nos olvide, y no se nos olvide la comunidad cultural, es el quinto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y se llama Igualdad de Género. Cuando un alcalde ve ese objetivo de desarrollo, entiende bien, como lo entiende nuestro alcalde Braulio, entiende que el desarrollo de Envigado tiene que pasar por el desarrollo de las mujeres, por la incursión de las mujeres en todos los asuntos del desarrollo del municipio, en asuntos económicos, Sol, en asuntos culturales, en asuntos de todo tipo, económicos, en fin, entonces, cualquier política pública que tiene que ser con las voces de la comunidad, tiene, por supuesto, que llevar la voz, la opinión, el querer, el sentir de las mujeres del municipio. Claro, es que somos más de la mitad de la población. Mira tú la importancia, en donde nosotras tenemos que poner ahí cómo queremos vivir, si queremos vivir bueno, si queremos vivir, como decías tú ahorita, si queremos vivir seguras, si queremos salir seguras a la calle, si queremos que se nos respete, que se nos tenga en cuenta, que se nos pregunte qué queremos, cómo queremos las cosas, es lindo, porque la mirada de las mujeres generalmente trae mucha bondad a los asuntos de gobierno. Tú ves que las mujeres queremos la vida bella, la vida buena, embellecer los lugares, entonces, cuando las mujeres aportamos al desarrollo, se empieza a ver como en la estética de los municipios, entonces, es muy importante. Beatriz, como qué cosas a nivel de la cultura podemos recibir nosotras como mujeres que deberíamos transformar. Tú tienes mucho tiempo en el movimiento de las mujeres, eres también muy sensible al arte, muy cercana a mujeres artistas. Qué cosas que nosotros recibimos de esta cultura deberíamos transformar o has estado luchando por transformar, por ejemplo, en tu caso. Cuéntanos como un poquito. Eso, en mi caso y en mi casa. Porque mira Sol, que es muy charro, porque una dice, bueno, hay que transformar la cultura, hay que hacer cierto tipo de cosas, pero créeme Sol, que cuando las mujeres allá, ustedes que nos están viendo, cada una en su casita, va logrando irle dando la vuelta a canela, a esos asuntos que nos dijeron nuestras abuelas que tenían que ser, cuando tú puedes hacer que tus compañeros hombres de tu casa, tus hijos, tu esposo, tu sobrino, yo no sé, compartan las labores del hogar, o sea, se involucren en ellas, eso es un cambio cultural. Entonces, eso también de repente nos toca a nosotras, porque nosotras impartimos muchas veces ese tipo de mandatos, de que las mujeres en el hogar, los hombres a la calle, entonces a nosotras nos toca culturalmente ir dándole la vuelta a esos mandatos. Bueno, y ahora en el tema de ir dando la vuelta, yo creo que tenemos como un corte, y enseguida volvemos, porque me gustaría mucho que nos explicaras más de cómo le damos la vuelta y cómo nos beneficiamos tanto las mujeres como los hombres en darle la vuelta a eso que nos estás contando. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y seguimos aquí en nuestra transmisión y programa de cada jueves, que empezamos a las 5 y terminamos a las 6, ustedes no se lo pueden perder, y si lo quieren ver en diferido, entonces por ahí estamos en las redes, ustedes nos pueden buscar en el canal Telembigado. Y vamos a tener, puedes ver toda la secuencia del Consejo Municipal de Cultura, Beatriz. Les tengo una super noticia, es una noticia que hemos estado dando por las redes sociales, voz a voz, contando, te cuento por qué. Porque una de las cosas que más nos han encomendado los y las artistas es tener espacios de ensayo, pero espacios de ensayo que sean centrales, porque a veces hay grupos que sus integrantes viven en X o Y barrio, pero necesitan algo más central para poder ser más productivos con sus ensayos y encuentros. Nos fuimos a hablar una delegación del Consejo Municipal de Cultura con el señor alcalde, Braulio Espinosa, y con la secretaria de Cultura, la doctora Verónica Muriel, y entonces le dijimos, alcalde, ya que la escuela Débora va a dejar la casa de arriba, donde ensayan, ¿por qué no tomamos esa casa y nos la deja para los ensayos de los artistas, de las diferentes artes escénicas, de literatura, en fin, audiovisuales, artes plásticas, teatro, danza? Bueno, y entonces nosotros proponiéndole así con gran alegría, y nos dicen, no, esa casa no se puede, pero les tengo otra opción, es que este alcalde ha sido comprometido con la cultura, este alcalde escucha, y nos dijo, pero les doy otra opción, porque no escogen entre la casa, donde está ahora la Secretaría de Salud, acá arriba, o el edificio que está al frente del MUA, que es donde queda la Secretaría de las Mujeres, y de Bienestar. Nosotras quedamos así como de una pieza, como guau, dijo, yo con esta no me comprometo, eso no, porque es ya parte de un diseño, un POT de un parque, que también es un parque cultural, un parque reactivo cultural, pero firmemos un acuerdo. Guau, mejor dicho, nosotros salimos súper felices de esa reunión, saltamos, celebramos, y estamos dando esta noticia por las redes sociales, a toda la comunidad cultural, nos pidieron mucho esto y lo cumplimos. Ha sido un año, ha sido un año de mucho juicio, de mucha disciplina, de mucha responsabilidad, de mucho trabajo, y este logro, el logro de la política pública, el logro del Ministerio de Cultura, que nos dijeron, si consiguen un terreno de 1.200 metros cuadrados, les podemos construir lugares de ensayo, entonces sí se ha trabajado. Al principio empezamos lento, pero como un carro, hay un tiempo de arrancar, pero los resultados que tenemos en un año, este Consejo Municipal de Cultura, 2021-2023, más este programa, es la primera vez que un Consejo Municipal de Cultura tiene un programa de televisión, continua emisión, claro, porque la comunidad nos ha pedido, nos ha solicitado mucho, que estemos informando, todo lo que pasa, y así lo estamos haciendo, por las redes sociales, y también, acá por el canal, de Tele Envigado. Beatriz, síguenos contando esos ejemplos, que tú nos estabas diciendo, tan interesantes, para uno, para que podamos aterrizar más, qué cosas deberíamos transformar. Ok, bueno, te contaré, pero no antes, no sin, perdón, sin felicitarte Sol, porque sé que ha sido un trabajo, muy, muy arduo tuyo, en este Consejo de Cultura, todo tu esfuerzo, todo tu entusiasmo, toda tu inteligencia, Beatriz, y este equipo, un equipo, maravilloso, que ha permitido avanzar, que ha aportado, o sea, todos los consejeros, todas las consejeras, impresionantes. Y hablando de equipo, Solecito, me haces pensar, en que nosotras, como mujeres, podemos ir transformando, la pregunta que me hacías, ir transformando, los asuntos que no nos gusten, o que no nos gusten, culturalmente hablando. Pero, un equipo muy importante, para la transformación de esto, es, por supuesto, el gobierno, o sea, así como ha hecho, el señor alcalde, Obrado Espinosa Márquez, que él escucha a las mujeres, nos ha escuchado, nos ha cumplido, con una cantidad de compromisos, también, que él hizo, y entonces, nosotras, con todo este entusiasmo, nosotras, con toda esta gana, de transformar, tantos asuntos, culturales, y ellos, que tienen, los recursos económicos, y que tienen la voluntad, ese engranaje, entre la comunidad, nosotras, y, y los recursos económicos, ha sido muy ganador, porque, hemos hecho unos logros, fantásticos, aquí en el municipio, faltan más, faltan más cositas, que nosotras vamos a querer, pero, es un, es una dupla muy interesante, en donde nosotras ponemos, muchas ideas, y que se puedan hacer realidad, con, con los gobernantes. Total, porque nosotras somos, como esas voces, de esas mujeres, que están, por ejemplo, en el área rural, esas mujeres, que están en la casa, que no pueden salir, esas mujeres, que tienen sueños, pero, que la vida, por, por tener hijos, esposo, compromisos, cuidar a un abuelo, una abuela, o sea, no le permiten, venir a, a hablar de todas esas cosas, que necesitan, y esos desafíos, pero nosotras, somos las voces, de esas mujeres. Nosotras somos las voces, de esas mujeres, y nosotras llevamos, al oído, de los gobernantes, de la Secretaría, de Equidad de Género, perdón, de la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, nosotras llevamos, todas esas, recogemos, hacemos como una recolecta, de todas esas, anhelos, de las mujeres, lo ponemos allá, y entonces ellas, de repente, sacan proyectos, que puedan hacer más fácil, que puedan hacer más interesante, o más llevadera la vida de las mujeres, o que las catapulten, económicamente hablando, políticamente hablando, que es uno de los renglones, que nos interesan mucho a las mujeres, poder acceder a los puestos, donde se deciden las cosas, donde se deciden, como lo que leíste ahorita de la ONU, entonces, es uno de los, de las transformaciones, que nosotras, sigamos logrando, paso a paso, no decimos que es fácil, pero, tengo el presentimiento, de que esto ya no tiene, paradero pues, o sea, ya esto no tiene retroceso, vamos a seguir avanzando, avanzando, hasta que logremos, sol, ese quinto objetivo, de desarrollo sostenible, que es la igualdad, entre hombres y mujeres. Sí, ha sido mucha lucha, pero, es lindo cuando tú dices, que no tiene retroceso, porque nosotras, recibimos unas banderas, de mujeres muy luchadoras, por ejemplo, como Frida Kahlo, ajá, total, por ejemplo, como Débora, nuestra pintora en Vigadeña, que todavía nos da muchísimo para hablar, María Cano, por ejemplo, ¿quién? María Cano, por ejemplo, no, hay muchas mujeres feministas, que están haciendo, que llevan unas banderas muy increíbles, Beatriz, a veces cuando mencionamos la palabra feminismo, entonces parece que las mujeres en la cultura, que ser feminista, es ser contra hombres, pero no es así. No, el feminismo es como una posición de humanismo, es que el feminismo, le conviene también a los varones, porque el feminismo ayuda a que estas mujeres, se levanten, a que estas mujeres piensen más, a que estas mujeres aporten más, entonces en una sociedad, donde hay más aporte, de la mitad que ha estado, un poco como oprimida, la sociedad toda, en general, avanza. Ay, Beatriz, mejor dicho, se me fue, este tiempo volando, ha sido tan rico, quedamos con muchas inquietudes, en conclusión, las mujeres debemos estar en todas las instancias de participación, y también todas las que tienen que ver con cultura, quieran o no, es un derecho, es un derecho, las mujeres deben estar ahí, y si las mujeres no tienen acceso a eso, algo está pasando, por lo cual, hay que ponerse mucho cuidado, hoy dimos también grandes noticias, aprendimos de la perspectiva de género, de las mujeres en la cultura, cómo la debemos transformar, qué implicaciones, una gran invitada que tuvimos, yo sé que ustedes quedaron súper inquietos, súper inquietas, y podrían hacernos muchas preguntas por ahí, por el chat, usted puede seguirnos, en Tele Envigado, todos los jueves, de 5 a 5 y 30, o de 5 a 6, nos pueden poner ahí todas sus preguntas, y te cuento Beatriz, lo último para cerrar esto, algo que me encanta, que sé que nos va a poner súper felices, es que vienen las fiestas de Envigado, ya se está terminando la planeación, qué dicha, mira, las fiestas de Envigado van a ser 17 días, o sea, ninguna fiesta metropolitana, tiene esa magnitud, cultura, arte, van a estar muy apoyados, los artistas del territorio, vienen artistas del nivel nacional, del nivel internacional, mejor dicho, que usted no se puede perder, es que no nos podemos perder, ni un día las fiestas de Envigado, súper, te cuento que la gestora social, esta mujer tan impresionante, Erika Sierra, la esposa del alcalde, tiene mucho que ver con la planeación, y la doctora Verónica Muriel, la doctora Claudia Uribe, mejor dicho, que mujeres tan tesas para planear fiestas, o sea, si ves, si ves cuando las mujeres, se involucran en los asuntos decisorios, todo lo lindo que hacen, todo como nos hacen ver, como la vida más posible, como la vida mejor, como la vida más amena y más bella, es que mira, es espectacular, mira los resultados, a mí eso se me volvería un mundo, pero lo hacen de manera fácil, bueno, yo quiero Beatriz darte las gracias, Beatriz pertenece a la organización Ir Siendo, a la mesa de trabajo, mujer de Envigado, es una compañera con muchos logros, en el tema de equidad, y de enfoque de género, Beatriz, muy agradecida, de verdad, espero que les haya gustado mucho, las noticias del CMC, buenas, porque las cosas buenas, hay que celebrarlas, claro que sí Sol, te felicito, y gracias de nuevo por esta invitación, tan especial, y recuerden, las fiestas, empiezan el 21 de agosto, y terminan, el 4 de septiembre, pronto estaremos, haciéndoles llegar la programación, y te cuento algo súper especial, la programación de las fiestas, va a llegar por el predial, a todas las casas, maravilloso, o sea que todas las unidades, los lejanos, los cercanos, se van a dar cuenta, de esta gran fiesta, va a venir mucha gente, del área metropolitana, pues encantada, ya no veo la hora, de veras, yo no me las voy a perder, estuve ayer en las fiestas de Sabanita, estuve encantadas, pero las de Envigado, o sea, mejor dicho, va a ser una sorpresa, sí, súper, no, 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 todo que ver, o sea, al que le guste la música popular, al que le guste el reggaetón, bueno, entonces tuvimos buenas noticias, buenos invitados, y nos hacen las preguntas por ahí, por las redes sociales, este fue el programa del Consejo Municipal de Cultura de Envigado, chao, chao, nos vemos, y disfruten siempre las buenas noticias. Chau.